por el alza irregular de peajes. Ojo a, de ser hallados responsables, van a tener que pagar una millonaria reparación civil. Declararon procedente de la Constitución como responsable civil a la empresa en línea María Lamsac. La empresa en línea María Lamsac podría participar en el pago de la reparación civil por el alza irregular de peajes. Esto luego de que la Corte Suprema de Justicia admitiera este miércoles que la compañía sea incluida como tercero civil responsable en el nuevo juicio contra el exfuncionario municipal, Domingo Arzuvialde. Lo que sigue es iniciar el proceso penal solamente para discutir la responsabilidad civil de Lamsac por el reajuste indebido del peaje cometido por el funcionario Arzuvialde. El pasado febrero, el exfuncionario de la gestión de Susana Villarán fue condenado a cuatro años de prisión por el alza irregular de peajes. Sin embargo, aún queda pendiente un proceso judicial en su contra para determinar el pago de la reparación civil. El procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, manifestó que por estrategia procesal no revelará aún el monto de reparación civil que solicitará en este caso, pero aseguró que este podría ser reevaluado tras la incorporación de Lamsac al proceso. Por un tema de estrategia de defensa, no vamos a decir el monto en este momento, podemos reevaluarlo ya que la empresa ha sido incorporada al proceso penal. A través de un comunicado, Lamsac manifestó que la compañía respeta las normas y procedimientos legales vigentes en el país. Además, aseguró que utilizará todos los procesos legales que correspondan para demostrar la ausencia de responsabilidad en el juicio civil contra Arzuvialde. Por otro lado, el Consejo Municipal de Lima autorizó oficialmente el viaje del alcalde Jorge Muñoz y otros funcionarios a los Estados Unidos para asistir a la audiencia de arbitraje seguido por las empresas Línea Amarilla y Rutas de Lima. El viaje de Muñoz-Wells se realizará del 7 al 9 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!